Mi nombre es Pablo Herrero y soy profesor de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Salamanca. Os doy la bienvenida al último módulo de este curso que hemos titulado ¿Qué podemos hacer? y en el cual vamos a concentrarnos en las soluciones que existen en relación al cambio climático y en particular el papel de la educación. En este primer vídeo vamos a ver por qué hasta la fecha ha sido tan difícil adoptar medidas para luchar contra el cambio climático y por qué suele afirmarse que el cambio climático es un problema social y político más que científico o técnico. Vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de toma de decisiones desde el punto de vista de la economía y los dilemas éticos que estos plantean. En primer lugar vamos a definir los dos términos que resumen las posibles estrategias con las que el ser humano cuenta para afrontar el cambio climático que son la mitigación y la adaptación. Con mitigación nos referimos a las acciones encaminadas a eliminar las causas del cambio climático para evitar que se produzcan sus efectos. Consiste principalmente en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aunque existen otras estrategias como crear sumideros de carbono a través de la reforestación o las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Se tratan de estrategias a medio y largo plazo debido a la inercia del sistema climático ya que la gran dependencia de la economía actual de los combustibles fósiles impide tomar medidas drásticas de reducción de emisiones. Por adaptación entendemos las acciones que podemos tomar en respuesta a los efectos del cambio climático asumiendo que estos se van a producir para reducir la vulnerabilidad de las personas y los ecosistemas. Por ejemplo, una ciudad costera puede construir un dique para prevenir que la probable subida del nivel del mar inunde sus calles o una región puede investigar un nuevo tipo de cultivo resistente a las sequías. La elección de qué tipo de estrategia es más interesante puede enfocarse como un problema económico de coste-beneficio. Si el coste de reducir las emisiones de CO2 es mayor que el coste de adaptarse a los efectos del cambio climático o que el coste de simplemente no actuar, obviamente no será interesante, económicamente hablando, tratar de adoptar medidas de mitigación y viceversa. Sin embargo, el problema es bastante más complicado. Cuantificar los costes económicos de estas medidas es sumamente difícil, pues las incertidumbres de fenómenos como la evolución del mercado energético o la aparición de un huracán extremo son muy elevadas. Además, la mitigación es lo que en economía se conoce como un problema de la tragedia de los comunes. El ejemplo típico es el de un prado comunal. Si todos los dueños del mismo tratan de maximizar su beneficio criando la mayor cantidad de ganado posible, el prado acabará por no ser capaz de abastecer a todo el mundo, acabará por agotarse y todos los dueños se encontrarán en una situación más desfavorable que la inicial, en la que el prado podría generar unos ingresos menores para cada pastor. Este tipo de problemas se abordan a través de mecanismos adicionales al de maximización de beneficios, como pueden ser la legislación de los bienes comunes, los acuerdos, la educación o la concienciación. El clima podría considerarse como un bien común compartido por todo el planeta. Por una parte, ningún país ni individuo puede abordar por sí solo el problema si el resto continúan aumentando sus emisiones. Pero además, los incentivos para actuar de manera individual son pequeños, ya que el beneficio se reparte entre todo el planeta. Por estas razones, parece que el único modo de adoptar una estrategia de reducción de emisiones efectiva es a través de los acuerdos internacionales. El problema radica en que el razonamiento coste-beneficio de la adaptación y mitigación no es el mismo para todos los países. Si la estrategia es adoptar cuotas de reducción de emisiones, habrá países que económicamente tengan más que perder que otros. El cambio climático puede incluso, además, brindar oportunidades económicas. Por ejemplo, la apertura del mar Ártico puede permitir explorar nuevas fuentes de petróleo o rutas comerciales. Pero además del puro interés económico, el cambio climático plantea cuestiones éticas muy importantes que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de acordar medidas de mitigación globales. Por una parte, existe una gran asimetría geográfica y económica en el problema. Los países ricos son los responsables de la mayor parte de las emisiones ya liberadas hasta la fecha, y son los que dispondrán de recursos para adaptarse al cambio. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo o emergentes, aún una parte importante de la población no tiene acceso a la energía, por lo que su contribución a las emisiones es casi nula. Y además, la única opción que tendrán para adaptarse será emigrar, lo que probablemente traerá más tragedias medioambientales y humanas. Es decir, los que más van a sufrir el problema no son los que lo han causado. A la asimetría geográfica se une la temporal. Si no se actúa hoy, el problema se trasladará a las generaciones futuras, ya que tarde o temprano habrá que detener la subida de temperaturas globales. Así, aunque dichas generaciones futuras no sean responsables del problema, serán las que más tendrán que combatirlo. A nivel individual, el problema es básicamente el mismo. Una buena parte de las acciones que podemos tomar cada ciudadano para reducir nuestra huella de carbono, como comprar un vehículo eléctrico o instalar paneles solares, implican una inversión que nuestra visión cortoplacista no ve atractiva. Esto se traduce en que la huella de carbono de los ciudadanos de países desarrollados se ha disparado en las últimas décadas y es hasta 60 veces superior a la de países en vías de desarrollo. En este primer vídeo del módulo 6 vamos a destacar las siguientes ideas. Las decisiones de las estrategias a adoptar en relación al cambio climático implican un coste. Además, ningún país puede solucionar el problema por sí solo, ni tiene incentivos económicos para hacerlo. Por ello, es necesario llegar a acuerdos internacionales de cuotas de reducción de emisiones. Estos acuerdos deberán tener en cuenta cuestiones éticas, como la desigualdad geográfica y el respeto a las generaciones futuras. En el siguiente vídeo vamos a repasar la historia de los acuerdos internacionales más destacados en materia medioambiental y, en especial, los relacionados con el cambio climático.